Hace su presentación la institución educativa, Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete. Su directora, la señorita Beatriz Ramírez. Fue creado el 26 de junio de 1984. Cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria. Actualmente tiene una población escolar de 1.015 alumnos. Actividades en las que destaca. Proyecto de... El plan lector y la investigación con apoyo de la institución de informática Cibertec. Liceo Naval Capitán de Navío Germán Astete está ubicado en el distrito de La Perla. Se creó por resolución electoral 016-58 del 26 de junio de 1984. Los logros alcanzados por esta institución están representados por un sinnúmero de gallardetes obtenidos a nivel local, distrital y regional en la provincia constitucional de Callao y en Lima Metropolitana. Así como los primeros puestos en las diversas ferias escolares a nivel nacional y el reconocimiento...